Somos el país de América Latina que más invierte en educación superior con respecto a su Producto Interno Bruto y de hecho los que más invierte a nivel mundial, solo nos supera en esta muestra Dinamarca. Ecuador está invirtiendo cerca de 1.8% de su PIB en educación superior, el promedio de América Latina es 0.8% y el promedio de las OCDE, los países más desarrollados del mundo, es 1.3%. Entre las cosas que nos llenan también de mucho orgullo, los logros sociales de los cuales decía, tasa de pobres matriculados en la universidad, por ejemplo, está también que cerca de 40.000 personas con discapacidades, eran los olvidados entre los olvidados, ahora forman parte del mercado laboral. Con leyes exigiendo un porcentaje de contratación de las empresas a las personas con discapacidades, hemos alcanzado el pleno empleo para dichos ciudadanos, que insisto, antes eran los olvidados de los olvidados. Y al asumir el gobierno en el año 2007, también nos planteamos toda una estrategia para dividir el peso del endeudamiento en las finanzas presupuestarias y públicas y para favorecer con recursos frescos las necesidades más acuciantes de la población. Planteamos, y probablemente ustedes lo conozcan con decisión y firmeza, la conformación de una auditoría integral del crédito público, básicamente deuda externa. Los hallazgos de este valiente trabajo están sintetizados en un informe que recorrió el mundo, el informe final de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, presentado en el 2008. En función de este informe, y gracias a un manejo inteligente y de muchísima rigurosidad técnica, logramos renegociar la deuda, y el Ecuador ahorró 8 mil millones de dólares en servicios de deuda. Para tener una idea de la dimensión del ahorro, este monto equivale o equivalió en ese entonces, ya es un poco más lo que invertimos, pero a dos años, de toda la inversión pública, infraestructura, equipamiento, tecnología, etc., del gobierno ecuatoriano. Solo el ahorro en interés fue de cerca de 400 millones de dólares anuales. Lo que hicimos en base a informe de decir que esta deuda es legítima, no pagamos, lo que se descubrió fue realmente horroroso, deudas que se habían pagado dos, tres veces, abogados de los acreedores, que eran los abogados del país, ministros de Economía que iban a negociar en nombre del país, y eran tenedores de deuda, una serie de fraudes en perjuicio del pueblo ecuatoriano. Recompras de los tenedores de deuda en el mercado secundario al 30% del valor nominal y renegociación al 100% de ese valor, con lo cual había una transferencia de recursos impresionante. Lo obvio, si el país tenía esa plata, era comprar directamente los bonos en el mercado, pero nunca se hacía aquello. Con todos estos informes, no pagamos la deuda, obligamos a los tenedores a sentarse a negociar, y recompramos la deuda a un valor promedio de 33% de su valor nominal. Como resultado de esta recompra exitosa, el servicio de la deuda externa se redujo del 24% del presupuesto del Estado en el 2006 al 5.5% en el 2012. Fíjense la gran cantidad de recursos liberados por no tener el yugo de la deuda externa. Pero además de nuestra deuda externa, renegociamos los contratos petroleros. Ustedes pueden pensar en algunos casos que exagero, ahí están los documentos. Los contratos petroleros eran tan perniciosos para el país, ustedes saben que Ecuador es un país petrolero, que en promedio de cada 100 barriles las petroleras se nos llevaban 80 y dejaban 20 para el país. Esos contratos se llamaban de participación y se negociaban en los años 90, cuando el precio del barril de petróleo era 16, 18 dólares. Y esos 16, 18 dólares nos daban 4, 5 dólares al dueño del recurso, que era el Estado ecuatoriano. Pues bien, cuando ya a inicios del siglo XXI, en mitad de la primera década del siglo XXI, esos precios de barril subieron a 50, 60 dólares, nos siguieron dando los 4, 5 dólares de antes. Así que los obligamos a renegociar, por esta renegociación todavía por ahí tenemos algunas demandas en los famosos centros de arbitraje, porque es tragicómico, ¿verdad? Si hubiera caído el precio más bajo de lo que ellos habían negociado, 16, 18 dólares hubiera caído a 12, 13, seguramente hubieran pedido cambiar el contrato porque se había roto el equilibrio económico del mismo. Pero cuando se cuadruplicó el precio, ahí sí no importa que se rompa el equilibrio económico, ¿no? Esa es un poco siempre la lógica de ciertas transnacionales. Pero bien, el Estado ecuatoriano, nuestro gobierno nos obligó a renegociar, hoy tenemos contratos de prestación de servicios, dejamos claro que el petróleo es del pueblo ecuatoriano, pagamos una tarifa por extraer el barril de petróleo, 10, 12 dólares, depende del yacimiento, y el resto, así cueste el barril 20, 50 o 200 dólares, es para el dueño del recurso que es, insisto, el pueblo ecuatoriano. Y además, hemos logrado duplicar, y más que duplicar, la recaudación de impuestos, porque ya no se tolera la evasión. Antes, evadir impuestos en Ecuador era el deporte nacional, no había esa conciencia de las obligaciones con el Estado, aplicando la ley sin compromiso con grupos de poder y sin elevar impuestos, es más, disminuyendo impuestos en muchos sectores, hemos logrado aumentar más de 6 mil millones de dólares la recaudación de impuestos, lo cual, para una economía como la ecuatoriana, es una cantidad bastante considerable. Y todo esto, menos gasto en deuda externa, más ingreso petrolero, mucho más ingreso tributario, transparencia en las compras públicas, con el sistema de compras públicas más moderno de América Latina, eficiencia en administración del gasto, nos ha permitido liberar muchos recursos para convertir a la inversión pública en el principal instrumento de desarrollo del país. En estos momentos, Ecuador cuenta con el mayor nivel de inversión pública de Latinoamérica. En el año 2013, alcanzaremos la cifra del 13.5% del Producto Interno Bruto. Aquí está el corte, para poder comparar con otros países de América Latina, al 2011, donde ya teníamos más del 11% y de todo modo era el país de América Latina que más invierte.